Bueno, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo está trabajando? Está con nosotros justamente la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Presidenta, un gusto tenerla acá en todo a pulmón. Muchas gracias por la invitación, Priscila. Presidenta, bueno, ya han pasado algunos días después de lo que sucedió con la carta del vocal Costas, esta supuesta crisis que hay dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasó en los últimos días? ¿Cómo vamos? Como es de costumbre, nosotros continuamos trabajando en esta fase de lo que es el empadronamiento permanente. Hemos iniciado el mes de febrero en cuatro países, 11 ciudades, porque para esta cantidad de países y ciudades ha sido también presupuestado. Nosotros hemos solicitado para también hacer Estados Unidos e Italia por el número de población, pero bueno, ha sido aprobado para 11 ciudades y cuatro países. ¿No había problemas con los aparatos, las máquinas, no sé, el término específico que se debía enviar? ¿Esto ya está en el lugar en los países que corresponde? De acuerdo a lo planificado, hemos tenido todo lo que es, bueno, como 196 equipos y un poco más están, pero tienen que salir del país 196. Estamos en tiempos de planificación, no es que se ha retrasado. La gente viene trabajando, Priscila, desde hace, desde que pasamos las primarias, el mes de enero, señalar que tuvimos tres talleres nacionales. Entonces, no se solía hacer, pero yo considero que desde la visión de mi presidencia y también del cuerpo colegiado, de los vocales, la necesidad de trabajar con los tribunales departamentales porque son ellos las instancias operativas que tienen que ver con el cómputo, tienen que ver con lo que implica todo el trabajo de preparación de material, distribución de material, las rutas, los recintos, las mesas. La parte logística que llevan ellos, ¿no? Toda la parte logística. ¿Se tienen estos 196 equipos listos? Ya están listos esta semana de acuerdo a calendario o de acuerdo a la planificación. Nos toca el testeo, que es que el sistema funcione, funcione también todo el equipo porque son equipos que tienen desde la impresora, que tienen el aparato para el biométrico, han sido revisados, han sido limpiados, pero ahora en esta semana nos toca lo que es el testeo, eso dicen los informáticos, que es la revisión, que funcione el sistema. Claro, porque hay que enviar los 100 puntos. Así es, estamos en esa fase. La semana que viene tienen que ser enviados ya cada equipo. Son en un número de 196 y estamos hablando que van a ser enviados a 34 países y 86 ciudades para el empadronamiento masivo. Lo que iniciamos anteriormente es el empadronamiento permanente y ahora iniciamos el masivo en las 86 ciudades donde el Estado plurinacional tiene las misiones diplomáticas, es decir, los consulados. Que ya es parte del calendario electoral. Es parte del calendario, todavía no es parte del calendario electoral, pero tiene toda una fase de preparación. En sí, la convocatoria para el calendario electoral corresponde ser lanzada el 27 de mayo. A partir del 27 de mayo, toda esa fase, incluida toda la fase de proceso electoral para estas elecciones, ese se llama calendario electoral. Pero nosotros iniciamos con actividades anteriores como es la revisión de los equipos y la cuestión de presupuesto. Claro, porque cuando se baja la bandera de las elecciones ya todo tiene que estar listo para que la gente empiece a empadronarse y demás, ¿no? Así es. No se puede estar enviando recién los equipos. Entonces, no estamos atrasados, estamos en tiempos. Y una vez que iniciamos también, de acuerdo al calendario electoral, iniciamos ya la fase de empadronamiento y también toda esta fase de recintos electorales. Entonces, todo está abajo, diremos, los tiempos que se han establecido. ¿Qué pasa con el tema de las acefalías? ¿Ya se ha contratado al personal que se requiere estos vacíos que se tenían? Se hablaba de una cifra de más de 80 personas. No, no, no. No, no, no es así. De acuerdo a lo que es, yo le voy a... Porque también decirle que siempre hubo la movilidad personal, pero es primera vez en mi gestión que se hace noticia. Más antes nunca eso se hizo noticia. Siempre yo le muestro. El 2015, donde cuando nosotros ingresamos, bajas, entre renuncias y bajas... Si me permite, vamos a mostrar acá con mi compañero, usted nos va a explicar. Entre bajas y renuncias se dio de 962 ítems, entre renuncias y bajas se dio 79. Estamos hablando de este primer. De ese primer. El 2016, de un número de 980 ítems, 63 bajas, bajas quiere decir entre renuncias y destituciones. El 2017, de 980, hubo 73 destituciones y denuncias, los dos. El 2018 es 1,013 y hubo 53 destituciones. A mi gestión que corresponde, el de un... De ítems de 1013 se dio entre bajas, perdón, bajas, entre renuncias y destituciones, 21. Y el 2019, el 48. 48 bajas que corresponde a destituciones. No fueron destituciones, en mi caso fue mayoría es renuncias. Entonces, siempre fue, o sea, si hacemos un promedio, mire, un promedio de 76, 79, ese fue el promedio de destituciones que se ha tenido anteriormente. Pero nunca se hizo, nunca fue noticia. Sin embargo, ahora resulta que sea renuncia o sea destitución, cosa que casi no es destitución, sino la mayoría son renuncias. ¿Por qué cree que es así? Bueno, hay muchas interpretaciones que no quisiera... ¿Cuál es la que usted interpreta? ¿Por qué cree que es así? Bueno, yo no quiero pensar, y lo había dicho también en algún medio de comunicación, que hacia mi persona exista una cuestión de, bueno, de discriminación, no sé. No lo sé. ¿Por ser mujer o por ser una mujer de pollera? Por ser mujer aymara, ¿no? Pero, bueno, son mis interpretaciones personales porque, o sea, porque anteriormente sí hubo destituciones, ¿no? Y generalmente las destituciones se dan en los cargos, los cargos de dirección son cargos de confianza. Esa era la siguiente pregunta. Bueno, entiendo, y como en cualquier empresa, me imagino, o institución, hay movimiento de gente, unos se van, otros vuelven, hay este tipo de movimiento. Pero lo que llamó la atención es que cargos de gente con experiencia se estaba yendo o renunciaba o la habían sacado. En este caso hablamos, la última renuncia que se conoció hace instantes nada más, de Trinidad del Carpio, que es la jefa de auditorías internas del Tribunal Supremo Electoral, que denuncia además acoso, presiones por parte de su persona. Sí, yo creo que este tema ha sido aceptada la renuncia, no lo hemos debatido en sala plena aún, pero sí ha sido aceptada la renuncia frente a tanta calumnia, sí ha sido aceptada la renuncia. No es mi persona la que, diremos, decide. Nosotros somos una instancia colegiada y es esa instancia colegiada a través de la opinión, de la decisión de los otros vocales, que se ha aceptado la renuncia de la señora. ¿Lo que ella dice son calumnias del acoso y la presión de parte de su persona? No lo hemos analizado aún, no lo hemos visto, pero sí se ha aceptado la renuncia. Por lo que corresponde, nosotros tenemos un procedimiento. Eso pasa a jurídicas, es la instancia de dirección jurídica, el equipo jurídico de abogados que lo van a ver, porque también sí existen denuncias sobre ella, sobre acoso a violencia, acoso contra sus mismos funcionarios. Entonces, lo vamos a analizar en sala, no lo hemos visto, Priscil. Pero de manera personal, porque ella la identifica a usted, no dice vocales, dice la presidenta. Y directores, dicen. Bueno, según la nota reflejada acá, hace referencia a su persona, pero bueno, sí son otros directores también. Pero lo que respecta a usted, ¿se han dado este tipo de acosos, presiones o es una mentira? Bueno, quizás la interpretación de ella puede ser acoso, pero dentro de lo que es el trabajo, yo trato de que sea una cuestión mucho más saludable. Porque nosotros somos quienes ejercitamos la democracia y tenemos que garantizar la casa, es decir, en casa, al interior, debe existir. Por eso es que pienso que se dan tantas, diremos, las renuncias han tenido diferentes tintes y también diferentes interpretaciones para los mismos vocales. Ahora, bueno, se hacía referencia a que son direcciones, usted nos decía, las direcciones son cargos de confianza muchas veces, ¿no? Pero es gente preparada también. ¿Cómo estamos en estos cargos de confianza y de profesionales que tengan la capacidad de llevar adelante un proceso electoral? Porque más allá de que estén los vocales, se tenga el quórum en sala plena, eso está bien. Pero no son los vocales los que son pues expertos técnicos, informáticos, estas cosas que son vitales, ¿no? Decirle que para nosotros es importante el trabajo de la transparencia, el trabajo técnico, el trabajo profesional y el trabajo comprometido con lo que es el ejercicio de la democracia. Desde la presidencia y desde la instancia, diremos, del Tribunal Supremo Electoral, lo que se vela es que sean gente con experiencia, profesionales altamente con experiencia. No se ha contratado a nadie sin experiencia, como por ejemplo ha ocurrido en las anteriores, en la anterior directiva. ¿Antes pasaba eso? Sí, sí, sí. Entonces, en nuestra gestión estamos tratando de que sea gente con experiencia, tal es así que los cargos son de promoción, ¿no? Gente que ha trabajado con nosotros y que estamos promocionando para este cargo, porque también necesitamos seguridad profesional, necesitamos seguridad técnica, altamente técnica. En ese sentido, tenemos que contratar a gente que tiene experiencia, decirle que para el cargo del Ceresi está regresando el doctor José Antonio Pardo, ¿no? Que tiene más de, bueno, de 10 años de experiencia con nosotros, 8 me parece, pero bueno, es gente que tiene mucha experiencia y los demás están siendo promocionados. ¿Cuántos cargos todavía están a Céfalos? De direcciones sobre todo. Los dos que ya van a ser, están, bueno, siendo llevados a cabo de manera interina, pero van a ser ya, tenemos que nominar. ¿Eso quiere decir que no hay riesgo alguno para que la elección se lleve adelante el 20 de octubre? No hay por qué le quiero mencionar que nosotros estamos realizando todo el procedimiento para cumplir el ISO electoral. Nosotros necesitamos la certificación del ISO electoral y el ISO electoral es un, vamos a decir, una certificación, pues la OEA acredita a instancias, a empresas que otorgan la certificación y es en esto que estamos entrando, pensamos que para el mes de agosto vamos a tener el ISO electoral que tiene que ver con todo lo que es procedimiento técnico y profesional, tiene que ver con lo que es el personal, recursos humanos, tiene que ver también con la experiencia. Para esta certificación estamos entrando el Tribunal Supremo Electoral y la instancia del Tribunal Departamental de Santa Cruz y el Tribunal Departamental de Tarija. ¿Vienen observadores para hacer esta certificación? No, actualmente, nosotros hace un año atrás hemos iniciado, esto también dándole continuidad a las acciones de la anterior directiva, estamos dándole continuidad a este trabajo del ISO electoral. Tenemos consultores externos que están apoyándonos en el trabajo, también consultores internos y con apoyo de lo que es la misión de la OEA. ¿Y cuándo se tendría esta certificación? Tenemos previsto para el mes de agosto. Ah, para el mes de agosto. Así es. Y eso ya es pues tener un nivel de certificación internacional de que estamos preparados para la elección. Obviamente que la certificación es una vez cumplida los procedimientos, los requisitos, las normas. Y es en ese sentido decirle también a la población en general que nosotros estamos en la plena fase de preparación de los reglamentos, por ejemplo. ¿Cómo van los reglamentos? Son alrededor de 13 reglamentos en el que, bueno, son distintos los que tenemos que elaborar distintos reglamentos. Y es que el reglamento para fortalecimiento público, el reglamento para campaña y propaganda, fusión para organizaciones que llevan a cabo alianzas, en sí el reglamento para las mismas elecciones generales, entonces estamos en plena fase de preparación. Que esto ya debe estar terminado para el 27 de mayo. Cuando se haga ya la convocatoria oficial de la elección. Así es. Ahora, tenemos una duda también acerca del tema de la denuncia que decía Antonio Costas, el vocal decía, ya se ha filtrado la carta que debía hacer para la sala plena, ya se tiene identificada la persona, se está haciendo una investigación o se dejó eso ahí. Bueno, lo hemos tratado en la sala plena, también ha sido contestada de manera pública sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? Sin embargo, necesitamos profundizar y tratarlo también en otra oportunidad, porque hay cosas que están a destiempo, en el sentido de que hay cosas que ya se han cumplido, diremos, ¿no? O sea, porque le digo, no es que nosotros tenemos nuestro trabajo, inició hace un mes, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde las primarias, porque es un trabajo continuado el nuestro, tanto las primarias como para las elecciones generales del 2019, octubre, prácticamente es, vamos a decir, es todo un paquete. Y en eso hemos venido trabajando. Entonces, bueno, hay preocupaciones que han sido respondidas, pero también decirle de que, bueno, por ejemplo, el presupuesto. La referencia al presupuesto, el presupuesto ya ha sido presentado hace dos semanas y estamos en una fase de negociación, ¿no? Con el ministerio. ¿Cuál es el presupuesto que se ha pedido? Estamos hablando de 177.633, el presupuesto electoral, para ámbito exterior, 39.369.485, haciendo un total de 217.003. ¿Cuándo empieza la negociación con el Ministerio de Economía? Esta semana, pues mañana, ya estos días el equipo técnico ha estado trabajando con el Ministerio de Finanzas y ya iniciamos. A esta suma se adiciona el 30% para fortalecimiento de las organizaciones del presupuesto anterior. Eso es un monto que exclusivamente son para las organizaciones políticas, ¿no? Decirles reiterarles que estamos en una fase de negociación con el Ministerio de Finanzas. Bueno, entonces estamos en los plazos. No hablamos de calendario electoral porque el 27 recién se convoca. Sin embargo, en toda esta actividad previa a la convocatoria se está cumpliendo y no hay ningún problema, ninguna crisis. Y se están llenando estos vacíos en puestos o direcciones que en algún momento causaron preocupación. La garantía está dada. Así es. Estamos en plena fase de preparación. Mencionarle de que también vamos a iniciar el empadronamiento masivo y aprovechar este medio de comunicación. Decirles a la población en general que vamos a iniciar el empadronamiento masivo, tanto nacional como en el exterior, el 31 de mayo. A partir del 31 son 45 días para el empadronamiento masivo. Decirles, por favor, que puedan acudir desde el 31 de mayo porque suele a veces acudirse los últimos días donde son filas. Y se tiene que ampliar y no sé qué. Pero en este caso, el tiempo me imagino que debe estar bien calculadito. No vamos a ampliar. Así que mejor la tiempo. Sí, son hasta, bueno, 45 días. No lo vamos a ampliar porque nosotros necesitamos cerrar tanto empadronamiento en el exterior como masivo porque ya es trabajar sobre el número de papeletas que necesitamos, número de recintos, número de mesas, número de papeletas para imprimir, actas que hay que imprimir. Pues todo lo que es cartillas de capacitación que hay que imprimir. Entonces, sí necesitamos cerrar para realmente ya mandar a impresión del material electoral. ¿Qué le dice a quienes piden la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo opositores? El propio candidato Carlos Mesa decía que no había confianza en el tribunal. Bueno, ¿dónde está el tema de la, pienso, la construcción de la confianza? Nosotros tenemos dos sistemas de cómputo. El primer, bueno, uno de ellos es el cómputo oficial que lo hacen los tribunales departamentales. Lo hacen las autoridades de los tribunales departamentales que tiene todo un sistema de fase también de construcción a través de un sistema informático. Después está el sistema de transmisión directa de actas, que lo llamamos el TREP. El TREP es la toma de la imagen del acta. La fotografía. La fotografía. Esa imagen es enviada al data center nuestro para el cómputo, diremos, global, ¿no? Es decir, directamente. Pero pasa por una fase igual de lo que es el cómputo, vamos a decir, la transmisión. Se toma la imagen, eso va directamente al cómputo y se empieza a partir de eso, diremos ya, el computarizar. Son dos sistemas, ¿no? ¿Dónde está el nivel de control? Y eso alertarles también a las organizaciones políticas. Nosotros en las mesas, bueno, conformado por los jurados electorales, presidente de mesa, los notarios electorales, tenemos representación de organizaciones políticas. Todas las organizaciones políticas registradas para estas elecciones van a tener la representación de su organización política. Un primer nivel de control. Un segundo nivel de control justamente es el TREP, ¿no? Que es el seguimiento a todo lo que es la transmisión directa, transmisión rápida y directa de actas. Usted con su número de carné puede llegar hasta el acta. No a la papeleta, sino a su acta, a su mesa. Puede llegar ya sumado y firmado por los, bueno, por todo lo que es conforman la mesa electoral, ¿no? Una forma, también ya en los cómputos, para los cómputos oficiales donde trabajan, trabajan los vocales, ¿no? Instaurando la sala plena, es igual público. Eso no está, diremos, no es privado, no es que se encierran en un salón. No, eso es ampliamente público. Tal es así que también en los tribunales departamentales colocan, pues, que sean visibles a través de imágenes, que sean visibles y eso es para todos, es visto por todos. Entonces, en informática todo se puede llegar hasta el último detalle. Me refiero a las actas, entonces el nivel de control tiene que ver también por parte de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, nosotros a través del CIBDE vamos a entrar a una fase de diálogo con las organizaciones políticas para mostrarles, y a través de ustedes también con los medios de comunicación, de cómo funciona el cómputo y cómo funciona la transmisión directa de actas. Bueno, vamos a hablar mucho sobre esto para que la gente conozca cómo se maneja la parte informática, el control de actas y demás, pero bueno, más adelante ya nos estamos acercando a la elección y a la comprometo. El momento que se haga la convocatoria, por favor, para que nos visiten todo a pulmón y ya podamos hablar de un calendario electoral. Así es. Ha sido un placer. Gracias, Priscila, y agradecer a la población y alertarles que el 31 de mayo iniciamos el proceso de empadronamiento. Anotar y no deje para último momento, por favor, cumpla también con esto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila.